Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras No, éramos tres en una relación de dos No te perdono, píjale perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Por si te vas algún día Esto ha sido una poesía que escribimos los dos Únicos en cada capítulo Me quiere antes que yo Desde antes que me hiciera Escucho Valentino Son cosas del destino Gracias a Dios que nos juntó en el camino Quédame mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia Parcerita colaboramos Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame Y le dio conmigo Mami, que hay del condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal No le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que...